Saben gente, cuando se trata de la institucionalidad del país Siempre aquellos políticos que históricamente resultan ser muy corruptos Y aquí hablo sobre todo a los de arena y de frente Más que todo a ellos, porque son quienes han protagonizado la corrupción en El Salvador En la política en los últimos 30 años Siempre la defienden, porque para bien o para mal Esta institucionalidad, entre comillas, está a favor de ellos Una institucionalidad que no les investiga bien Una institucionalidad que hace las cosas como a ellos les gusta Y obviamente que les permite hacer sus tratos y triquiñuelas sin mayor problema Y ellos siempre defienden a entidades como Fiscalía, como Corte de Cuentas Como sale de la Constitución a la Corte Suprema de Justicia Porque actúan a favor de ellos Ah, pero cuando se les investiga Ahí es donde dicen, hay persecución política en mi contra Esa es la historia de toda la vida en la política salvadoreña Que cuando se les investiga está mal Pero cuando investigan a sus opositores está bien Sin embargo hoy vivimos algo diferente, ¿saben? Hoy la situación como que no es la de antes ¿Se acuerdan ustedes de aquel reportaje que sacó el Faro? Bueno, dice que reportaje En el cual acusaba al presidente Bukele de negociar con grupos delincuenciales ¿Se acuerdan de ese tema? Bueno, la Fiscalía fue a buscar y a llenar instituciones relacionadas a centros penales Para verificar si es verdad o no lo que el Faro publicó Y el presidente Bukele reaccionó como todos los políticos reaccionan ¿Qué dijo el presidente? Eso lo vamos a ver acá, en este video en directo Pero antes de comenzar Quiero hacerles la invitación de siempre a que se suscriban Y a que activen la campanita de notificaciones Para que estén pendientes de lo más importante que va pasando aquí en nuestro país Acá se van a enterar absolutamente de todos los detalles Que van ocurriendo en nuestro entorno, en nuestro querido El Salvador Y de paso también les hago la invitación a que se den una vuelta por la sección de comunidad En donde estoy haciendo en este momento una encuesta Donde les pregunto a ustedes ¿Qué opinan del hecho que la Fiscalía busque pruebas de supuestas negociaciones Del presidente Bukele con pandillas? Un 83% dice, está bien El que nada debe, nada teme Y un 17% dice que está mal porque el presidente es intocable Vayan y dejen su opinión ahí en la encuesta Y de paso suscríbanse ya que van a darse una vuelta por el canal Y activen la campanita de notificaciones Ahora sí, pasemos a la información Que corresponde a esto que les estoy compartiendo Y es que, les cuento Gente de Fiscalía General de la República Fue a buscar a Osiris Luna Mesa Para que éste le entregara archivos relacionados a centros penales Vayámonos un poco a lo que publicó el faro El faro publicó archivos de bitácora De, bueno, supuestos archivos de bitácora Firmados y supuestamente sellados De ingresos de funcionarios de gobierno del Ejecutivo Y hombres encapuchados Con miembros del Ejecutivo Y para negociar con miembros de grupos delincuenciales Allá adentro Es lo que estaba publicando el faro Y viene Osiris Luna Mesa Y comparte de manera tranquila Que transparentando la administración penitenciaria El director de centros penales Brindó total cooperación Permitiendo acceso a los registros digitales De vigilancia de cada recinto Es decir que Aquí no solamente van a tener Los de la Fiscalía Todos los datos De la bitácora que escribe Cada uno de los vigilantes Sino también Los videos De vigilancia Registros digitales Para corroborar una cosa con la otra Para ver qué onda con todo eso Y el presidente Bukele respondía ¿Por qué dejó entrar tan fácilmente a Fiscalía? Simple Porque el que nada debe Nada teme Si el presidente Bukele Anduviera metido en cosas malas Y quisiera ocultarnos algo A toda la población salvadoreña Y quisiera que en este momento Nadie se enterara de sus tratos Con grupos delincuenciales Simple No deja que nadie se vaya a meter A centros penales Porque ahí estarían las pruebas De lo que él cometió Pero como no hizo nada Chiguel dice Vengan si quieren Revisen lo que quieran Llévense lo que quieran De él Se los regalo Aquí es que nada debe Nada teme Aquí esta administración No tiene nada que esconder Así que vengan Fiscalía Inclusive Es curioso que esto pasa Dos días después Que Osiris Luna Mesa Llevar a todos los medios De comunicación A los centros penales Para que verificaran Que ahí dentro No había Ningún tipo de trato Preferencial Con los delincuentes Que estaban allá Interesante esta situación ¿Verdad? Y con respecto A este mismo tema La Fiscalía Si publicaba La información De una manera Un poco diferente En torno A todo esto Porque para Fiscalía Lo que ellos hicieron Fue allanar Las instalaciones De la sede penal Y este Y nada Consta Por acá Todos los medios Que efectivamente Todo ocurrió Tal cual Debía de ocurrir Ellos tienen La sospecha Del fiscal Que vaya a investigar Sin ningún problema Saben Con respecto A Fiscalía Yo lo único Que puedo decir Ahorita En este momento Obviamente Son muchas cosas malas Pero con respecto A Fiscal Melara Hay una cosa Que si tengo que decir Hay un reportaje Que acusa Ahí Al presidente De la república De tener conversaciones Con grupos delincuenciales Y vaya Al día siguiente Allana Las instalaciones De centros penales No está mal El presidente dice Que nada debe Nada teme Está bien Chévere No hay problema Busquen los documentos Que quieran Que ahí están Hasta video Le dan si quieren Ah Pero va a ser Quijano O va a ser Benito Lara O va a ser Aristides Valencia Los que negocian Con delincuentes En la asamblea legislativa Para negociar Cuantos salvadoreños Perdían la vida En ese día en particular Y ahí si no va Yo no he visto Al fiscal Que se vaya a meter A allanar Las instalaciones De asamblea legislativa Para comprobar Si es cierto O no Que se fueron a meter Ahí Los delincuentes Para negociar Con los políticos Eso si no lo va a asimilar Es lo único Que podría decir En todo este caso Que no hay igualdad Ante la ley Cuanto tiempo Ha pasado De que se supo Que los diputados Negociaron Con delincuentes En la asamblea legislativa Ya casi el año Ha pasado Y vean Si el fiscal Se ha ido a meter A asamblea Y vean Al día siguiente Que se ha ido A la nota del FARC Una nota muy tenenciosa Y muy mala Al día siguiente Ya estaban En centros penales Investigando Y sospechando ¿No les parece Un poco armada Esta situación Un poco en contra Del ejecutivo? ¿No les parece Un poco desigual La justicia En la moneda En la que opera? Les digo Porque aquí Debería haber igualdad Ante la ley Debería haber sido A meter allá también Dado que Las mismas sospechas Hay ¿Y saben qué? Que El hecho de que Se hable Obviamente es el 3% Pero el hecho de que Se haya dicho Que el presidente Negoció con delincuentes O que lo está haciendo Lo dice el FARC El FARC Es un periódico digital Que goza De poca credibilidad Un periódico digital Bastante tendencioso Y si no me equivoco Es propiedad De los SIMAN Pero ¿Quién fue el que dijo Que los diputados Estaban negociando Con delincuentes? No fue el FARC Quien lo dijo Fue En un tribunal Se dijo En un juicio Se dijo O sea Información confirmada Investigada Verificada No chambres De un periódico Es decir Es mucho más comprobado Que fueron delincuentes A negociar a la asamblea Que el presidente Haya mandado A sus ministros A negociar Con delincuentes A las cárceles Y aún así Mejora ya no Las instalaciones Del ejecutivo Y no las de la asamblea Pudiéndolo hacer En todo este tiempo Que ha tenido Una lara Como que ahí No hay mucha igualdad ¿Verdad? Bien dicen Que el diablo Le paga mal A quien viene Sirve Porque al final Este le hace el favor A ARENA Y al FMDN También Y esto lo quieren Destituir Solo porque Él no procesó A Marino Monroy Es interesante Esta situación Vista desde ese Punto de vista Sin embargo Hay que decir una cosa Y es que ha habido Total apertura Y esto yo lo tengo Que reconocer Me disculpan Pero yo lo voy a reconocer Con todas las letras Que no ha habido En ningún momento Una actitud De no dejar entrar Las autoridades A investigar Todo lo contrario El director De centros penales José Luis Luna Mesa Les dijo Vengan entren Aquí no hay ningún problema Es más ¿Quieren un cafecito? ¿Quieren un tecito? ¿Quieren una valeriana? ¿Quieren un queiquito? Yo les doy aquí Hablemos un poquito No hay problema Pónganse mascarilla Y mantén el distanciamiento social No hay que me peguen algo Pero Pero hablamos No hay problema Y con respecto a esto El fiscal Germán Arriaza Habló sobre este procedimiento Que se estaba haciendo Escuchen Lo que dijo Estamos en este momento Pues seleccionando Documentación También equipo informático Y otros elementos Que van a ser incautados Y que van a ser analizados Pues a fin de determinar Qué es lo que Se encuentran En esos En esos elementos ¿Cuánto tiempo van a durar Los allanamientos? El tiempo Pues el que podría durar La diligencia Pues en este momento Quizás no podríamos establecerla Sino que va a ser Aquel tiempo Que sea necesario Para que como fiscalía Podamos finalizar La diligencia ¿Verdad? Es una Una verificación Minuciosa Estamos Verificando Cada uno De los documentos Que puedan encontrarse En este lugar Y que nos pueda servir Para Para hacer el análisis Respectivo Comentarle que de manera Simultánea También Vaya gente Así de simple Así de sencillo Yo no sé ustedes Pero yo veo más nervioso A este fiscal del caso Que a los de centros penales Honestamente Los veo mucho más nerviosos A los de fiscalía Que a Osiris Luna Mesa Que bien tranquilos Hasta la mano le da Y le dicen Hombre Hablemos Tranquilos No hay problema Venite bicho Sentate y hablemos Pero bueno Aquí lo que importa Es la opinión de ustedes ¿Ustedes qué opinan De toda esta situación? Está bien Que se investigue Al ejecutivo Y a centros penales Por esta publicación Tendenciosa del faro O está mal Porque el presidente Es intocable Y a ese no me lo tocan Según ustedes De momento 85 votos dicen Que el 95% Opina que está bien Que el que nada debe Nada teme Y un 5% Opina que está mal Que el presidente Es intocable Vayan y dejen Su opinión ahí En encuesta Y ya que se van a dar Una vuelta Por la sección de comunidad Para votar en esta encuesta Y que su opinión Sea escuchada Vayan y peguen Una suscribida A este canal Y activen La campanita De notificaciones Para que no se pierdan Aquí la información Que se está compartiendo Yo soy César Cerritos Este es su canal La chuña Y nos vemos Mañana o más tarde Con un nuevo Video en directo Adiós 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 Adiós